Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuevame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debidades que hay en mí Desvanecerá con el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Y tómame, yo cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo obtendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara hoy Señor, y conocer así más de ti en mí Déjame, Señor, para ser tu bondad Viviendo cada día de mi vida Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Cúbreme con tu amor Y por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Como las águilas, por el poder de tu amor Transforma mi vida, con el poder de tu Espíritu Quiero vivir cada día aferrado a tu amor Te necesito Transforma mi vida, con el poder de tu Espíritu Quiero vivir cada día aferrado a tu amor Te necesito Señor Cúbreme Con tu amor yo te amé Y tómame, yo sé que quiero estar Y hay que esperar Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas yo atendré Y me levantaré Como las águilas, por el poder de tu amor Y me levantaré Como las águilas, por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas, por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Como las águilas, por el poder de tu amor Como las águilas, por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré Gracias.